Aquí nadie te ve como yo te veo Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romper la disco de Nakamami Vamos a romper la disco Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza Sabes que es muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente, me sientes fuerte Y cuando digo no te veo